¿Cuáles son las formas más efectivas que han comprado para promover el almacén? ¿El almacén? Sí. ¿Qué tipo de publicidad está utilizando? ¿Qué medios de comunicación, etcétera? Ok. Para que la gente vaya a comprar los productos y más los proyectos que nosotros le estamos ofreciendo. Y si ella os da una respuesta, la respuesta, y podéis ver en la respuesta si hay algo ahí que podéis hacer para mi hogar, por ejemplo, ¿no? Estoy muy bien.